Fueron 22 los que participan del informe, sabemos que por cada denunciante, más o menos la experiencia dice, por cada persona que denuncia, hay 10 que no lo están haciendo. Él sí está hablando de una realidad mayor. Mientras Poblete estaba haciendo todo esto, Guzmán, Ivacache, Leturia, estaban abusando en colegios. Nadie vio nada, a nosotros nos cuesta creer eso. Y creemos que ahí, en esa parte, este informe queda corto, queda el de... Lo que a mí me deja tranquilo es que no es la compañía la llamada a decirse de encubrimiento, no. Esperaríamos un acto de transparencia, evidentemente, pero no son ellos los llamados. Acá los llamados a establecer esa figura son los tribunales, la fiscalía. Y es lo que esperamos nosotros. Nosotros lo que esperamos es que la fiscalía tome este informe, exija el informe completo, no un resumen ejecutivo, por algo es que está citando a las víctimas. Un informe ejecutivo no es suficiente. Y, claro, él es la fiscalía la que debe, en definitiva, establecer esta figura de encubrimiento. Esperaríamos un reconocimiento mayor. Y en tu caso de abuso, Daniel, en tu experiencia personal, ¿a ti te consta que hay una red de protección que encubrió a la persona que abusó particularmente de ti y de otros, imagino? O sea, te señalo el contexto. Estamos hablando de Jaime Guzmán hasta Buraga. Él estuvo en el San Ignacio del Bosque, a finales de los 80 hasta la primera mitad del 90, no recuerdo bien los años. Los años en que yo estudié allá, él estaba. Yo estudié desde el 87 hasta el 92. Jaime Guzmán tenía distintas prácticas permanentes y conocidas por todos como fotografiar niños y adolescentes desnudos. Y publicar esa foto en el diario mural del colegio. Un diario mural del sector de la media que daba a un pasillo que conectaba con rectoría. Unas fotos que él publicaba de los niños desnudos con un pantalón dibujado encima con lápiz y escrito, como para supuestamente hacer una broma, pero en que todos veíamos las fotos de niños desnudos ahí. Todos los profesores, todos nosotros, quienes pasábamos, los veíamos. Y yo supongo también que todos los jesuitas que habitaban en la residencia que estaba en el colegio San Ignacio, porque recordemos que no solamente estaba Fernando Montes como rector, sino que había más sacerdotes jesuitas que vivían ahí en la residencia y algunos que cumplían la hora inclusive de acompañamiento espiritual. Entonces decir que no lo vieron, yo no he escuchado a ningún jesuita decir, sí, yo vi la foto y no hice nada. Yo lo que he escuchado de los jesuitas es decir, hemos hecho un gran acto de reconocimiento y queremos ayudar a las víctimas. La manera que cada uno de los jesuitas que estuvieron, y esto que yo te digo por haber pasado en los distintos colegios, la manera que ellos efectivamente, cada uno de esos jesuitas con nombre y apellido que estuvieron ahí, lo que pueden hacer, más que hacer grandes declaraciones de solidaridad con nosotros, es hablar, decir lo que vieron. De un ataque repentino de memoria, porque resulta que Benito Baranda en enero de este año, cuando Marcela hace sus primeras declaraciones, que es cuestionada públicamente por muchos laicos, Benito Baranda en la tercera la entrevistan y le pregunten si él sabía de algún tipo de situación, que alguien se haya acercado a denunciar algún tipo de situación de abuso con él. Y él dice, textual, en la tercera, en enero, mientras estuve en el hogar no me informé de ninguna situación de abuso o denuncia. Meses avanzaron, avanzó la investigación, y hoy día no acordamos. Le agradezco esa memoria repentina que le viene después de este informe. Espero que empiece a darle estos ataques de memoria repentina a todos los sacerdotes jesuitas que algo saben. Yo creo que lo de Baranda presenta prácticas permanentes que existen entre los jesuitas y que se relacionan con lo que dice Helmut. Ahora, ojo con lo de la cultura, que existe una cultura en que en definitiva ponen a la obra y a los pastores como lo importante. Recordemos que hace un año las declaraciones decían el dolor que sentían por lo que hizo su compañero. El dolor, los dolidos que nos sentimos nosotros como iglesia. Oye, preocúpense de las víctimas. Ahora parece que está cambiando un poco el discurso. No obstante, esa cultura, eso sí se traduce en responsabilidad individual. O sea, que no sea, acá no es fuente o es juna. Claro, para que se conforme esa cultura, tienen que haber personas que contribuyan con su actuar particular para que esa cultura exista, ¿no? Por eso que te preguntaba, a ti te pregunto, Daniel. Sí, pero entonces, dentro de ese contexto, lo de Baranda forma parte de quizás esa lógica de arreglar las cosas entre ellos. ¿Qué fue lo que fue hacer Baranda? Fue arreglar las cosas directamente con Poblete. Ah, no arreglamos entre nosotros. Y así se ha venido arreglando la iglesia permanentemente. Se han arreglado entre nosotros. ¿Sabes qué? Este que tocó un chico acá en este colegio, cambiémoslo de lugar, dándole más oportunidades por lo cierto. Entonces, en el caso de Baranda, claro, lo que hace es ir directamente donde Poblete, tenían bastante cercanía y arreglar las cosas entre ellos. Y tampoco ando más. Y así tienen que haber hecho. Yo supongo que los jesuitas que vieron la foto de nosotros, mías, de mis compañeros, muchos que nos han denunciado, lo dejaron ahí, algo le habrán dicho a Guzmán, y siguieron viendo la foto. Es más importante la obra. Esta oportunidad para hacer un llamado. Mañana se cumple un año de la reunión que tuvimos con la ministra Cecilia Pérez, donde le mandamos una carta al presidente solicitando una comisión de verdad, justicia y reparación, de la cual nunca tuvimos la respuesta formal. Nosotros, como Red de Sobrevivientes, hoy día queremos hacer un llamado a todos los diputados y diputadas de Chile, que así como han conformado distintas comisiones de muy buen nivel para investigar un montón de problemas y casos y temas que tienen que ver con los derechos de cada ser humano, que la Cámara de Diputados conforme una comisión que sea absolutamente transversal y que haga una investigación histórica, profunda, de lo que ha sido el abuso eclesiástico en Chile como un verdadero virus que se ha implantado en nuestra sociedad.